Dice, en la combustión de 2,5 gramos de un compuesto orgánico formado por CHIO, este es de siempre, este es igual que siempre, se han obtenido 5 gramos de CO2 y 2 gramos de agua. Con esto que me den ya me lo han dado todos, ¿eh? Si la masa molar de la sustancia es del sentido, se calcula la fórmula molecular y va, 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 va. Con esto ya lo tengo todo, ¿vale? Porque yo puedo sacar de aquí los gramos que hay aquí. Vamos a ver. Ah, bueno, de esto me dicen 2,5 gramos. Ya lo tengo todo. ¿Vale? Porque de esto, ¿cuánto tengo? Estos son 7, estos son 2,5, estos tienen que ser 4,5, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora yo aquí puedo sacar la masa de carbono. ¿Cómo sería la masa de carbono? Vamos a ver. Si tengo aquí 5 gramos de CO2, yo tengo en cada 12, 10 por 12, 32, en cada 44 gramos tengo 12 de carbono. ¿Sí o no? Eso ya lo hemos hecho. Y de hidrógeno en 2 gramos. De cada 18 tengo 2 gramos de hidrógeno. Entonces tengo los gramos de carbono. Tengo 1,366 gramos de carbono. 2 por 2, 4 entre 18, 0,222 gramos de hidrógeno. Y el resto, 2,5 menos 1,366 menos 0,222, aproximadamente 0,912 gramos de oxígeno. Y ya con esto puedo hacer la composición. ¿Sí o no? Lo divido entre el peso atómico. Divido esto entre el más pequeño y me da 1, 2 y 4. Entonces puede ser C2H4O. Me dice que encuentre dos cosas que se llaman así, en formulación química. Fórmula molecular y empírica. Me dicen que el peso es osentioso. ¿Esto pesa osentioso o no? Pesa 44, tiene que ser doble. Y ahora me piden que saque dos moléculas que sean esas. ¿Cuáles pueden ser? Que tengan cuatro carbonos. Podría ser, una podría ser esta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Esto qué sería? Ha sido propanoico, ¿no? Propanoato de metilo, ¿no? Y otro que fuera así, podría ser este, ¿no? Se me ocurre a mí así de pronto. No. No, porque ya he dicho... He dicho seis. Va a ir a estudiar chino, tú. Cállate. Trabaja ya, hombre. Y los dos no se me ocurre, ¿vale? Pero se me puede ocurrir. En poco tiempo. Y ahora viene el que le gusta candela. extrañar másace por uno, me pongo el que covetous maneira. No. 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 ž